Esta vida es un encuentro de generaciones, esta vida es un continuo señalamiento de cuál ha sido la mejor o la peor generación y del mismo modo, esta vida ha sido y es siempre y seguirá siendo siempre un continuo señalamiento referente a las edades de cualquier persona. Que si eres niño, que si eres joven, que si eres adulto, que si estás maduro o simple y sencillamente si eres un anciano. Y estos señalamientos, muchas ocasiones gente sin escrúpulos, gente vanidosa, los ocupa para tratar de denostar a los que no están en una situación de edad similar a ellos. Gracias por ver el video. Una de ellas, la juventud, otra de ellas, la edad madura y por último la otra edad. ¡Luces maravillosamente! Creo que ustedes ya me comprendieron a qué me refiero con esta tercera edad. Así es que no hay que denostar a ninguna persona por su edad.